Querido hermano, con ocasión de tu 60 aniversario de profesión religiosa en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, que celebras el próximo 15 de agosto, junto a representantes de la vida consagrada del Arquidiócesis en la Parroquia de San Francisco, quiero expresarte mi más cordial felicitación a la vez que pido al Señor que siga sosteniendo con su gracia tu propósito de donarte totalmente a Dios en castidad, pobreza y obediencia por el bien de la Iglesia. Con estos sentimientos e invocando la maternal protección de la bienaventurada Virgen María, ejemplo sublime de perfecta consagración, te imparto de corazón la implorada bendición apostólica que extiendo complacido a todos los consagrados de esa amada Arquidiócesis metropolitana, así como a los participantes en la celebración jubilaria. Francisco Francisco